¿Qué? ¿Está chulo el coche, no? Pues no tanto, así ha quedado tras un... ¡Uy! Accidente frontal que acabo de sufrir, en fin. Vamos a hacer una nueva exhibición en este Forza Horizon 2, al principio del juego, hacemos una prueba compitiendo contra varios aviones, ahora vamos a cambiar de medio de transporte y nos vamos a ir a jugar contra, al parecer, un tren. Este pobre Viper ya no arranca, no funciona bien, va lentísimo, porque sí, parece que está muy bonito desde atrás, pero cuando lo ves así, madre del amor hermoso. En fin, hemos llegado. Train in vain, entremos a este evento. Ahí está el tren saliendo bastante más rápido que nosotros. Adoro estas pruebas, eh, de verdad. Son súper originales. No tienen, digamos, sentido a nivel de competición, pero... ¡Joder! Para mí son el enésimo ejemplo de que este juego, este Forza Horizon 2, es de largo el mejor arcade que jamás... ¡Uepaí! Se haya hecho. ¡Atajemos! Pues nos va ganando de milagro de momento, en ese punto de control. Vamos a atajar un poco más. El siguiente punto de control está a más de un kilómetro. No sé si será la meta. No creo. No, no tiene pinta. Ahí estamos ya pillando al tren. Aunque ahora veo en el mapa que se vienen curvas serias. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! ¿Cómo vibra todo cuando pasas justo debajo del tren? Ahí está. Estamos bastante emparejados ahora. ¡Ay! No sé si atajar por aquí. No, voy a ceñirme a la carretera. De momento, por si acaso. Aunque sí, podía haber atajado. Y bastante, además. ¡Estamos empatados! ¡Vamos! Sensacional, eh, de verdad. Sensacional. Hay seis pruebas de este tipo. Hemos hecho una con aviones. Esta es con tren. No sé cómo serán las otras cuatro. Vamos a ver si podemos acabar ganando esto. Ah, se puede hacer mucho más rápido esto. ¡Ay, qué curva más mala viene ahora! Pues me va a ganar, eh. Me va a ganar. Me va a ganar 93% ya, casi. Ahora. ¡Vamos! ¡Corre! 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 Voy por fuera encima. ¡Vamos! ¡Gano! Sí, sí, sí. Lo siento. Lo siento, trenecito. Pero hemos ganado esta carrera sensacional. Sensacional, de verdad. Sensacional. Me encantan estas pruebas. Os voy a dejar para cerrar con parte de la repetición. Es bastante difícil sacar, digamos, tomas buenas con las repeticiones de este Forza Horizon 2. Es una pena que no tenga el mismo sistema de cámaras de televisión que sí tiene, por ejemplo, Forza Motorsport. Pero me temo que es bastante complicado sacar tomas espectaculares en este juego. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.